Ella, acabas de llegar, pero no te preocupes. Yo llegué primero y ya descubrí cómo es todo. Yo, ok, pero no me sueltes. Ella, descifré este mundo. Solo tienes que sonreír. Yo, eh, ¿puedo empezar mañana? Ella, a veces también deberás posar. Yo, ¿y para qué? Ella, vamos a comernos el mundo. Yo, yo, primero veamos a qué sabe. Ok. Ella, ya sabes, Lili, con una sonrisa todo se arregla. Yo, déjame analizarlo. Ella, a veces deberás reírte hasta de ti misma. Yo, ¿puedo al menos ver primero si es gracioso? Ella, sonríe, Lili, esto se va a poner bueno. Yo, ¿a qué hora nos vamos? Ella, sonríe, Lili, vamos, con ganas. Yo, ¿y no estoy sonriendo? Ella, estamos en Italia, Lili, sonríe. Yo, el mundo es tan amplio. Ella, estamos en Argentina, Lili, sonríe. Yo, ¿te acuerdas cómo regresar al hotel? Ella, a veces debes sonreír aunque no tengas ganas. Yo, ok, te invito. Yo, ¿así está bien? Ella, no está mal, pero mejor es así. Ella, así, Lili, así está bien, fuerte, duro, con ganas. Te dije que había desentrado el mundo apenas llegué. Solo hay que reírse. Yo, yo, sí, Lili, tenías razón. Ella, así es, Lili, lo estás haciendo muy bien, congela esa sonrisa. Y pendiente por si se me va la letra. Yo, tranquila, que yo te soplo. Yo, ¿sabes qué, Lili? A veces quiero estar de espaldas al mundo. Ella, no importa. Yo te cuido la espalda hasta que te quieras voltear. Yo, prometiste no soltarme. Ella, yo no te suelto si tú no me sueltas. Invencibles, inquebrantables. Así somos, ella y yo.